Y bueno, pues vea usted, México es el segundo país peor en América Latina de inserción laboral de las mujeres. En nuestro país además se enfrenta condiciones importantes, precarias, con menor acceso a trabajos formales, a salarios competitivos, incluso a ascensos laborales. Para desahogar este tema, platico en esta noche con Alex Isibasi, quien es directora de movilización pública de Oxfam México. Gracias por su tiempo, buenas noches. ¿Cómo se encuentra Alex? Gracias, buenas noches. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Pues primero por favor que nos comparta cómo llegamos, cuál es el contexto social que atravesamos las mujeres a tan solo ya unos días de esta conmemoración del próximo 8 de marzo. Sí, bueno, nosotros lo que queremos este 8 de marzo resaltar es precisamente el problema de la inserción laboral, que a final de cuentas es un problema estructural en este país. Sabemos que la violencia laboral que sufren las mujeres en México no solo pasa por el acoso y el hostigamiento sexual, que a final de cuentas es lo que más llama la atención y que sigue siendo un problema grave. 20% de las mujeres trabajadoras en México el año pasado fueron afectadas por acoso y hostigamiento sexual, pero lo que sí afecta a la mayoría de las mujeres, a la gran mayoría de las mujeres trabajadoras en México es la poca oportunidad. La poca oportunidad para ascender en el trabajo, para poder mantenerse en un trabajo bien remunerado, formal, el acceso a la seguridad social, el acceso a una remuneración digna, la flexibilidad en los horarios, la posibilidad de poder compaginar vida laboral con vida familiar. Porque a final de cuentas lo que afecta a las mujeres trabajadoras en México es la imposición de la doble jornada laboral, de la carga injusta y disproporcionada que hay sobre las mujeres en México para los cuidados de las familias, para los cuidados de niños, niñas, adolescentes, personas enfermas, personas con discapacidad, personas mayores. Son todos estos cuidados los que recaen sobre directamente las familias mexicanas y en especial particularmente las mujeres en estas familias. De manera que su integración en el mercado laboral se dificulta, esto las obliga a tener que tomar trabajos que les permitan horarios flexibles, trabajos que les permitan compaginar estas necesidades de la familia con el ingreso que también necesitan aportar a la familia. En muchas ocasiones son la única fuente de ingreso y eso dificulta mucho el acceso a trabajos bien remunerados y a ingresos dignos. Entonces, esa sería como la problemática en general. Ahora, hablabas de todas estas situaciones que atraviesan muchas mujeres, el tema, por ejemplo, de la falta de acceso a guarderías, eso las imposibilita de poder trabajar o también los propios embarazos en adolescentes. En fin, en ese sentido, ¿cuáles son las propuestas que ustedes hacen? ¿Qué tipo de políticas o intervenciones de políticas públicas se podrían realizar para poder romper con esta brecha que atravesamos las mujeres? No, hay muchísimo por hacer todavía, ¿no? De entrada, sí, tomar en cuenta, esto es una invitación a empresas, pero también a gobiernos, ¿no? A tomar en cuenta que las mujeres trabajadoras requieren de un espacio de escucha para poder denunciar la violencia laboral de la que son víctimas en los lugares de trabajo. Tiene que haber protocolos para la atención a mujeres dentro de los lugares de trabajo. Se tiene que poder involucrar a las mujeres también en la toma de decisiones. Por ejemplo, la reforma laboral más reciente sí contempla la democracia sindical. Es un avance en materia laboral, pero tendría que contemplarse también la inclusión de las mujeres en los órganos de gobernanza de estos sindicatos. De manera que las mujeres también puedan decir desde su punto de vista las necesidades de las trabajadoras y representarlas. También es necesario, por ejemplo, pulsar la propuesta de la creación del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que está ahorita en cámaras. Bueno, Alex, y para finalizar, digo, mientras todas estas situaciones poco a poco se van implementando, ¿qué nos toca hacer como mujeres? ¿Qué sí podemos hacer desde nuestra trinchera? Desde nuestra trinchera nos toca redistribuir junto con la familia, poder hablar con la familia, cómo podemos hacer para la redistribución de la carga de cuidados en el hogar. Poder responsabilizar también a los hijos, por ejemplo, ¿no? A los esposos, a los hombres de la casa. Poder también, de alguna manera, levantar la voz por las demás mujeres y no necesariamente dar por hecho que los cuidados son una obligación de las mujeres y que culturalmente estamos obligadas a ello. Creo que vale la pena una toma de conciencia de parte de nosotras y que nos permita levantar la voz y al mismo tiempo entrar en diálogo con los demás. Todos estamos en esta cultura y todos tenemos que avanzar hacia una mayor equidad. Y hay mucho, mucho que hacer al respecto. Muchísimas gracias, Alex Isibasi, directora de Movilización Pública de Oxfam México, por esto que nos comparte. Y seguimos en comunicación. Gracias. Buenas noches. Al contrario, buenas noches.